Señor Amorito Cotetti, ¿verdad? Sí, señor Ustedes ven la repetición Recordemos que Lo barre, Tití, no sabés lo que es la repetición Lo barre era para Mucho más que tarjeta amarilla Así está tapando el jugador González La pelota la tiene Paraguay El que estaba jugando era Riveros Medio campista sobre Sobre el sector Derecho Levantará el Marecos Allí va Marecos Lateraliza para evitar la posición adelantada del jugador Ceballos Que ya tiene la compañía de Aedo Valdés El que la pisa, se mata Es da Silva, aquí está Píriz Allí va Píriz, el anticipo quiere ser de Cáceres Lo bajó, muy mal Otra amarilla más para el lateral Se la devolvió Se la devolvió, les dije Que empezamos a transitar Estos caminos de violencia Lentamente se está incorporando Vera Ahora Cáceres Sí, fue la vendetta, ¿no? Lo buscó a Vera Esperó que el volante trepara por la derecha Lo esperó para sacudirlo con esta violencia La Silva Verón Cáceres Ya están esperando el centro de Uruguay Ahora se está defendiendo Con sus 11 jugadores El que le va a entrar a la pelota Es el jugador Pablo Ceballos Señoras y señores Busca la igualdad Por arriba el seleccionado paraguayo Indicaciones de Mulera para que tomen las marcas Ya sueña da Silva Verón, también Cáceres Ya llegará el derechazo Del jugador Ceballos El único que está en la barrera Es Diego Forlán Allí Ceballos Y su centro El de pesca había sido de Pérez Forlán Era el que estaba reventando Esa pelota El partido Sigue 1 a 0 En favor de Uruguay Pero ahora La pelota la tiene Paraguay ¿Con quién? Con Vera Allí estaba metiendo Vera Venía buscando el jugador Ceballos La tiene Ceballos Sigue Ceballos Viene a Edo Valdés Edo Valdés Que asegura el traslado El que la tiene es Hortigosa El que la pisa Es Hortigosa El que la pierde Es Hortigosa Hortigosa No la pise más Vamos Aquí viene Cubriendo Suárez Él pensaba Que cubriendo El lateral era para Uruguay Sin embargo Lo cobran para Paraguay Esa es la indicación Del asistente El chileno Mondría Le hace caso El brasileño Fagundes Que es el árbitro De este partido Pérez Que tira la pelota afuera Gana metros Sobre el sector derecho De la selección paraguaya de fútbol En el ingreso va Viris Allí estaba Devolviendo A Edo Valdés Pires Otra vez con Edo Valdés Sigue Edo Valdés Va Edo Valdés Vela lo acompaña Sobre su sector derecho Quitaba bien Areva a los ríos Estaba metiendo Cáceres Pero corta El otro Cáceres Víctor Cáceres Se prepara para devolver El jugador Lugano Lugano quiere Lucha con Ceballos Hay infracción Tiro libre Falta en ataque Tiro libre Que favorece al seleccionado Uruguayo de fútbol El que está ganando Por ahora La Copa América Le cobró la falta A Ceballos Ya terminó El asedio uruguayo Desde el 1 a 0 El partido es parejo Se adelanta Paraguay Y empiezan a trabajar Bien en la marca Riveros y Cáceres Ya le pegó musler A Suárez Es el que quiere Esa pelota Sin embargo Verón En el anticipo Estaba despejando Cuando digo Bueno no estoy hablando Del segundo marcador central Se viene Maxi Pereira Allí se encuentra con González Medio campista por la derecha Que tiene el maestro Tavares Intenta nuevamente Por allí El jugador Pérez Maxi que lucha Y de falta de Riveros Que es el medio campista Sobre la izquierda No se lo dan La pelota Es el seleccionado Paraguayo En el ingreso El lateral Elvis Israel Marecos Gracias Gus Pablo González Mujer productor general Un poquito de agua Fresca Mañana viaja Chasco Sí Me encanta pegar Pegar ahí Señoras y señores La pide a Edo Valdés Pero es que estaba En la zona Por allí Estaba apareciendo Lugano El pelotazo de Lugano Basta el pelotazo Muchachos No ven que le regalan La pelota Lo contrario ¿Para qué hacen eso? No se avivan Cáceres La tiene Cáceres La salida es con Ortigosa No me mete Ortigosa No me mete No podría guardar Muchachos Allí mete Areva Los Ríos Otra vez Ortigosa La pisa Ortigosa Mira cómo la pisa Ortigosa Este es Piri Va Piri La pide a Edo Valdés La tiene a Edo Valdés Ya llegó Ceballos Sin embargo Intenta Riveros Por allí está apareciendo Ortigosa Ortigosa No pudo alcanzar Esa pelota Por eso No pudo alcanzar Uruguay ¿Qué le pasa al maestro? El maestro está como loco Marcelo No solo porque El equipo anda mal Sino porque además Pierden los estribos Consiguieron dos amarillas Me parece que en el entretiempo Se vienen unos gritos Mete Cáceres Estamos llegando a los 30 minutos Del primer tiempo Uruguay Le sigue ganando Paraguay Por 1 a 0 Y le está permitiendo El adelantamiento Ortigosa y Cáceres Ya juegan más arriba Está Ceballos En la misma línea De Aedo Valdés Y Vera por la derecha Crece siempre como delantero Forlán Que no encuentra la pelota Por allí estaba apareciendo El jugador Vera El despeje había sido De Coates El segundo marcador central Da Silva Un poco de cariño Que le tiene la pelota Upa Upa Pérez Está la manitada Está la manitada No, no, no Maxi Pereira Maxi Pereira Sí Tercero señor Y esto lo pone más loco A Tavares todavía Falta hasta innecesaria Tenía tiempo como para armarse Le pega Lo voltea Maxi Pereira Al jugador de Paraguay Y se gana una nueva amonestación Paraguay Está emparejando el partido Ya le va a ganar la pelota Darío Verón Píriz Sigue Píriz La pelota que estaba llegando Para Ortigosa Empuja desde el fondo El jugador Verón Allí estaba metiendo Verón Pero sin embargo Le regala la pelota A lo contrario Ya la tiene Forlán Era hasta donde cerró Píriz Para tratar de recuperar Esa pelota El toque había sido de Pérez Se viene Se viene González Viene siendo acompañado Por Maxi Pereira Aseguran ahora Los uruguayos La tenencia de la pelota Ahora no la aseguran más Viene el pelotazo Se queda dolorido González Parece que lo redució La sigla Ya se levanta González Allí la tiene A Edo Valdés Lucha A Edo Valdés Señoras y señores Rivero Se desencambién Se viene acompañando por dentro Está Ceballos Los uruguayos A la pelota A la pelota La pelota la tiene Vera Se proyectó Por enésima vez El toque De Aido Ceballos Para lo contrario Sin embargo Se presta en la pelota Se juega fuerte Se juega mal Son muy imprecisos Allí llega La devolución Había sido de Pérez Allí la mete Otra vez Da Silva Contra el área El que había cabeceado Era Vera Por allí aparece Ceballos Que la quiso enganchar Quiso hacer sombrero Y la chilena Fue de Pérez Despejando esa pelota Pero no hay nadie Nadie Mientras se queda dolorido Caído en la mitad De la cancha Luis Suárez El árbitro dice Siga 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 Si vienen los rajes En cualquier momento Señoras y señores Mareco Se controla la pelota Acá se desencambién Y lo hizo bien Frente al jugador Suárez Por allí Estaba intentando Nuevamente Rivero El medio capita Que tiene por la izquierda La estaba metiendo Valdez Sigue Rivero Buscando La pide Ceballos Muy 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 bien En ese cierre Maxi Pérez Estupendo Realmente estupendo Señoras y señores Forlán Que quiere hacer su gol Forlán 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 Villar no lo deja Forlán Que mala leche Que tiene Forlán Primera llegada De Forlán Que es el armador De este equipo Uruguay ha perdido El control del partido Sale de contra Con esta pelota Velocidad Impresionante De Forlán A tiempo Sale Villar Para quedarse Con el segundo gol Uruguayo Señoras y señores Se habrá despertado El equipo uruguayo Allí Suárez Le devuelve la pelota A Maxi Pérez Forlán Sigue soñando En el aire Al que también llega Es el otro Pérez Palito Señoras y señores Hay tiro de esquina Desde la derecha Que favorece a Uruguay Lentamente se Va para pegarle Diego Pérez Forlán Se ronde Pelote En el área paraguaya Cada vez Que hay una pelota Aérea Allí Forlán Lentamente Lo sigue tomando Tasilva Al jugador Lugano Que está En la media luna Esperando Mientras tanto Verón Está con el jugador Cáceres Señoras y señores Ya llegará al centro Llega al centro Pasado El despejo Y la pelota Que le va a quedar A González Piden falta No se la dan Falta en ataque Estaban pidiendo González Que quiere pero que no puede Y allí estaba Colaborando Riveros Ya se viene Recuperando la pelota El jugador Agrega los Ríos Intenta lentamente Jugarla Pérez La tiene Pereira Pereira Que va con quien Con Suárez Suárez Allí es donde Suárez tiene Imprecisión En el área no Cáceres Mete Cáceres Se viene Ceballos La tiene Ceballos El que viene acompañando Es Mareco Señoras y señores Intenta otra vez Paraguay Con quien Con este jugador Que se llama Ortigosa La pelota que viene Para Riveros Riveros Y aquí la tiene Pires Pires Que la juega otra vez Para Ortigosa El que está marcando Es Pérez Ortigosa Buen pase Para el jugador Riveros Infracción De Álvaro Correira Marcelo Sí Hay mucha Movilidad Y mucha actividad En el Banco Paraguayo Porque el cuerpo técnico Que está en el banco Se comunica con Martino Desde el vestuario Por mensaje de texto Lo recibe Gabriel Weiner Y otro asistente más La imagen Estaba devolviendo Lo que recién Lo decía Mario Cordos Por allí aparece Arevalo Río La pelota la tiene Suárez Allí va Suárez El que salió a buscarlo Es Da Silva Que es el primer central Ya intenta Ortigosa Ya la tiene Verón Que es el segundo Marcador central Nuevamente Ortigosa Allí va Ortigosa Pérez se quedaba A mitad de camino Vera Que ahora aparece Por aquel sector Por el derecho Nuevamente la tiene Ortigosa Ceballos Ahí de Valdés Están aguardando Un centro Pero llega primero Para Píriz Allí va Píriz Abajo Marca Y gana Álvaro Pereira Ahí lateral En ataque Señoras y señores Allí a jueguito Píriz Allí estaba metiendo Píriz Nadie que lo estaba Marcando A Edo Valdés Allí va Edo Valdés Sigue Edo Valdés Y aquí el que llega Es Areva Los Ríos Ahí lateral Que favorece nuevamente Al equipo paraguayo Cuando estamos llegando A los 35 minutos De este primer tiempo Otra vez a Edo Valdés Allí va Edo Valdés La tiene Píriz Nuevamente para Edo Valdés Está esperando El centro El jugador Ceballos No tiene espacio Sigue Edo Valdés ¿Qué hará? ¿Qué hará? ¿Qué hará? Meter el centro Para Pérez Allí estaba Despejando Y allí estaba Forlani Por aquí aparece Suárez Suárez Queriendo Se viene González Allí estaba González Mirá cómo corre Maxi Pereira Abajo va Ortigosa Bien por Néstor Ahí lateral En la mitad de la cancha Que favorece Al seleccionado Uruguayo De fútbol Está jugando Mejor Paraguay Muchísimo mejor Que el primer cuarto De hora No puede Uruguay Salir De otra forma Que no sea De contraataque Otro pelotazo Este fue de Lugano Para Suárez Para Forlani Que cierre Que metió Pérez Estaba esperando Para reventarla En la media vuelta Forlani Señoras y señores Suárez Se despertó De la sierra El seleccionado Yorugu A J.R. Ha jugado Suárez Por todo el ancho Del terreno Incluso ahora Es un momento De desconcierto uruguayo Se tira Se tira Subtítulos ofwaldo